Es para decirle a tus hijos que le sacaste réplica balleste Hijo, le saqué réplica balleste Puedes creer que uno como este le hizo eso a este ¿Por qué quiero y por qué puedo? Porque te tengo respeto, pero no te tengo miedo Eso fue lindo, así que ven a verlo Me parece muy bien, pero es el acto moderno Él sirve para actuar, para escribir en el cuaderno Que no me tienes miedo, pues deberías de tenerlo Pero es decir que me deja ganar justo cuando se ve perdiendo Yo no he dicho eso, tonto ¿Será que no has entendido de pronto que lo dejo ganar a él de bordo a bordo Tras de estúpido y nervioso sordo? ¿Gordo? Si soy delgado ¿Cómo que gordo o sordo? ¿Qué ha pasado? Eso lo saben, es dilema Él es loquillo, pero soy el rey de la puesta en escena El rey de la puesta en escena te sale mal Cuando enfrentas a un actor que es profesional Mira como yo te hago la sombra Que se siente escuchar los gritos, pero en contra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!